Muy buenas tardes, arrancamos el espacio un poco de derecho y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Jorge Martelay de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, ¿y tú qué tal estás? Muy bien, con ganas de hablar con vosotros porque hoy vamos a irnos de boda, pero no vamos a pasar por la iglesia en este caso, sino que vamos a hacerlo de otro modo. Explícanos cómo lo podemos hacer. Pues, como bien dices, hoy nos vamos de boda o, mejor dicho, de los trámites jurídicos previos a esa gran celebración de boda. En concreto, hoy nos vamos a centrar en las distintas formas de encontrar el matrimonio civil y dentro del matrimonio civil nos vamos a centrar en una forma que es menos conocida por la población en general, que es la celebración del matrimonio ante el notario, ¿vale? Como bien decíamos, podemos celebrar el matrimonio de manera religiosa o de manera civil. Hoy nos centraremos en la civil. Habitualmente, cuando hablamos de matrimonio civil, siempre nos planteamos la posibilidad de hacerlo ante el alcalde o el concejal del ayuntamiento o la otra forma que es la judicial ante el letrado de la Administración de Justicia en el juzgado, ¿vale? Pero debemos saber que desde el año 2015 existe una nueva posibilidad alternativa a estos dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el año 2015 entró en vigor la ley de jurisdicción voluntaria y estableció que la celebración del matrimonio civil, además de ante el alcalde o concejal o en el juzgado, también se puede celebrar ante el notario. En primer lugar, vamos a tratar de las características comunes a los tres tipos de celebración del matrimonio civil y después nos centramos en la vía notarial. Todos los tipos de matrimonio civil requieren de una tramitación consistente en tres pasos. El primer paso y fundamental sería la tramitación del expediente matrimonial. Es un expediente donde nosotros nos encargamos de acreditar que estamos cumpliendo todos los requisitos que nos marca la ley para poder celebrar ese matrimonio entre los dos cónyuges, ¿vale? Y también tratar de justificar o acreditar que no existe ningún impedimento legal que no haga viable esa celebración del matrimonio. Hasta el año 2021, esto tan solo podía hacerse ante el registro civil del lugar donde uno de los dos del matrimonio pues tenía su domicilio, pero a partir de este año, del 2021, para facilitar dicha tramitación se estableció en la ley que este trámite de expediente matrimonial podía celebrarse o podía realizarlo, mejor dicho, también el propio notario. Por lo tanto, el expediente matrimonial acreditamos los requisitos y lo podemos hacer ante el propio notario. Ya no es necesario acudir al registro civil. En segundo lugar, la celebración del matrimonio, que propiamente es la ceremonia, ¿vale? Es donde se presta el consentimiento matrimonial, que es el segundo trámite de este tipo de matrimonios. Cuando se hace ante el notario, se firmará una escritura notarial donde firman los contrayentes y cuando se hace ante el concejal o en el juzgado, pues se firma lo que se denomina el acta de matrimonio. Y el tercer trámite de todo tipo de matrimonio en civil es la inscripción en el registro civil en lugar de la aceleración del matrimonio. Esta inscripción es fundamental porque, para poder considerar que el matrimonio está produciendo todos sus efectos, es necesaria esa inscripción en el registro civil. ¿Y quién se encarga de hacer la inscripción en el registro civil? ¿Tienen que los dos esposos? No, no, ni mucho menos. Esto lo hace hoy en día directamente el propio notario, ¿vale? El propio notario, al expedir esa escritura de matrimonio firmada por los contrayentes, él se encarga de remitir una copia al registro civil y allí es donde se encarga de la inscripción del matrimonio, ¿vale? Por lo tanto, los contrayentes no tienen que hacer ningún trámite posterior, ¿vale?, en relación al registro. Ahora, al final, se han agilizado todos los trámites con el registro y al final también hoy en día se hace todo telemático y no requiere de ir presencialmente al registro a inscribirse en matrimonio, ¿vale? Ahora, sí que me gustaría que nos centráramos en esa celebración del matrimonio civil ante el notario, que es la menos conocida, ¿vale? Lo fundamental cuando queremos contraer matrimonio ante el notario es recopilar una serie de documentación, ¿vale? Entre esta documentación, por un lado, tenemos el DNI de los contrayentes. En segundo lugar, el certificado de nacimiento también de los esposos. Luego necesitamos un certificado de empadronamiento para acreditar que el notario, pues, es hábil, ¿vale?, es, tiene competencia. Luego, ya, excepcionalmente, si alguna de las dos personas del matrimonio tiene hijos, pues debe aportar también el certificado de nacimiento de esos hijos. En quinto lugar, si es viudo o es divorciado uno de los dos miembros, pues debe aportar el correspondiente certificado de función o certificado de matrimonio donde ya conste inscrito ese divorcio. Y el último de los documentos que debe aportarse para el caso de que el matrimonio se esté haciendo por poderes, es decir, yo doy poder a otra persona para que se case por mí, eso se puede hacer. Pues el último de los documentos que debe aportar es el poder original. No vale una copia, sino que tiene que ser el poder original. ¿Y se necesita algún tipo de testigos, como en las bodas religiosas? Sí, lo mismo. En el matrimonio civil ante el notario se requiere de dos testigos, que al final declaran o manifiestan o atestiguan que todo lo que se está desarrollando y todo lo que se está diciendo en ese expediente matrimonial o en ese acto, pues es verídico, es verdad. La única diferencia que hay entre estos testigos y los testigos de una boda religiosa es que en la boda religiosa los testigos no pueden ser familiares directos y en cambio ante el notario sí que se puede ser un familiares directos el que intervenga como testigo. Pero se necesitan dos testigos para poder firmar esa escritura de matrimonio ante el notario. Luego, quería hablar también, sobre todo porque es muy significativo, de las ventajas y las desventajas o inconvenientes de contraer matrimonio ante el notario. Sobre todo hay ventajas, que luego también tenemos algún inconveniente. En primer lugar, la primera ventaja fundamental es la rapidez con la que se puede tramitar tanto el expediente matrimonial como la celebración del matrimonio. En pocas semanas se puede haber gestionado una y otra cosa. En cambio, cuando se hace ante el juzgado o ante el ayuntamiento, ante el alcalde o el concejal, pues tanto el expediente matrimonial como el poder hacer la ceremonia suele dilatarse más en el tiempo. Luego, en segundo lugar, también es importante destacar como ventaja la flexibilidad, tanto horaria como de fecha. Al final, con el notario, con el que has acordado que realice la ceremonia, tú puedes llegar a un acuerdo sobre las fechas, las horas en las que se va a hacer la ceremonia, de una manera menos rígida, quizá, que la que tienen los ayuntamientos o registros, donde al final tienen X días al mes para hacer la celebración y al final va por orden de solicitud o de llegada. Por lo tanto, existe también mayor flexibilidad. Luego, también existe un trato más personalizado, de tú a tú con el notario, porque al final, con el notario vas a acordar la forma de desarrollarse la ceremonia, si quiere hablar de algún testigo o de los contrayentes. En cambio, con el ayuntamiento, con el juzgado, todo es más rígido, más tasado, más estandarizado. Entonces, creo que el trato es más personalizado y hacer más personal esa boda y no de una forma estándar, como hace todas las bodas el ayuntamiento del juzgado, pues también, al final, puede resultar más bonito, más emotivo. Luego, en cuarto lugar, también, una forma también de valorar esta celebración ante el notario es que podemos aprovechar ese mismo acto para poder otorgar capitulaciones matrimoniales. Cuando uno se casa, si no dice nada, aquí en la Comunidad Valenciana, rige el régimen de gananciales. En cambio, si nosotros queremos tener separación de bienes, tenemos que hacer una escritura de capitulaciones matrimoniales. Pues puede aprovecharse esa misma firma ante el notario de la celebración del matrimonio para hacer también la escritura de capitulaciones matrimoniales. Por lo tanto, estamos ahorrando un tiempo a poder hacerlo todo en el mismo acto. Y la última de las ventajas que he podido observar en este tipo de ceremonias es que nosotros podemos elegir al notario que va a oficiar la ceremonia. A diferencia de lo que pasa en los juzgados o en los ayuntamientos. Sí que es verdad que no podemos elegir el notario que va a llevar a cabo el expediente matrimonial, pues esto va en base a un listado que existe en el colegio notarial cuando tú pides que quieres casarte a través del notario, pero puedes realizarse el expediente matrimonial con un notario que no conoces, pero después lo que es el oficio de la ceremonia, la ceremonia del matrimonio, sí que tú puedes escoger al notario que conozcas, que más te guste, o que te hayan aconsejado, ¿vale? Existe esa libertad. Y, por otro lado, si hay ventajas, también hay alguna ventaja. La principal desventaja o inconveniente de contraer matrimonio ante el notario es que, a diferencia de lo que pasa en hacerlo en un ayuntamiento o en un juzgado, pues ante el notario sí que tiene un coste, ¿vale? Los contrayentes, pues sí que tienen que abonar la minuta del notario y que suele oscilar entre los 600 y los 800 euros, ¿vale? Por lo tanto, hay muchas ventajas, pero también el inconveniente del coste. Y este coste todo va a depender de la complejidad de ese expediente matrimonial y también de si el notario tiene que desplazarse fuera de su despacho o si el acto se celebra en un día de abuelo o en un día festivo. Sí que es verdad que es difícil encontrar notarios hoy en día que quieran desplazarse fuera de su despacho, de su ámbito, o que quieran un día festivo acudir a realizar una ceremonia de matrimonio. Pero, bueno, alguno hay y se puede buscar. Por todo ello, a la hora de decidir casarse por la vía civil también tenemos que valorar las posibilidades de hacerlo ante el notario pues los trámites siempre van a ser mucho más ágiles y mucho más sencillos y, como decía, con unas ventajas y con el pequeño inconveniente del coste. Si, además, esto ya es a modo propio, cuentas con especialistas como los abogados de María y Mateo, pues te podrá centrar, como hablábamos antes, en lo que es, obviamente, los preparativos y la celebración y dejar al margen las cuestiones jurídicas para los abogados que nos dedicamos a ello. Estupendo. Y, como bien has dicho, como seis grandes especialistas en este tema y en otros muchos, pero hoy estamos hablando de este en concreto, si alguno de nuestros oyentes se lo está planteando y tiene, a lo mejor, alguna duda o alguna pregunta que no hemos podido resolver ahora, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Pues pueden contactar en el teléfono 963202876 o en la página web marimimateabogados.com Ahí hay un formulario y nos pueden hacer las consultas que quieran. Estupendo. Pues, un placer, como siempre, muy buenas tardes y nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Buenas tardes, José. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.